Hay algo más que nos quede por rascar del mercado, Félix, que digas, atentos a esto. Puse en la ruta el otro día, de lo que estaba moviéndose en Argentina, precisamente, en River, con los talentos. Más tanto o no. Exactamente, más tanto o no, que ese es un, me dicen que es un pedazo jugador, yo lo he visto muy poco, que es un pedazo jugador y que hay pelea ya, eh. Hay pelea, y tiene 16 años. Hay pelea ya, eh. Hay pelea. Es que es a lo que vamos en Europa. ¿Dónde vi? La cláusula de 45 kilos. 45. Extrañamente, extrañamente ha sido un jugador que ha aceptado firmar una cláusula, no contrato, porque el contrato es hasta los 18 años. Año y medio de contrato, pero una que va a subir su cláusula, evidentemente le habrán subido el sueldo, lo es como es lógico, pero una cláusula de 45. Es un movimiento que ha hecho River muy a la europea, muy precisamente para protegerse. Porque sabe que el jugador en año y medio, fíjate qué cosa, eh. Sí. Tiene año y medio de contrato, ¿no? Hasta los 18, porque siendo juvenil no puede tener más allá. Vale. ¿Qué ocurre? Que sabe que va a haber un acuerdo próximamente, porque el club que fuera puede esperar año y medio, me espero, no pago 45 millones, pero sabe que esta es la demanda que hay. Dice, vale, tú no amplias contrato, pero tú firmas una cláusula en la que a mí me garantice un punto de partida o de partida o ir hacia abajo de 45 millones. Porque sé que van a venir clubes europeos en este periodo de tiempo a por ti. Tú fíjate, te estamos hablando de año y medio vista, pero claro, el fichaje se va a tener que realizar ahora, va a ser otro Endic de manual. O sea, lo que ha hecho Palmiras, lo que ha hecho, perdón, River es un Palmeiras, lo de Endic, exactamente. Yo hago un movimiento que es un poco cara a la galería, porque el contrato no se va más allá, pero sabe que va a haber tal pelea por los equipos europeos por él, que yo me garantizo, por lo menos partido de una negociación de 45, que irá hacia abajo o algo. Pero 45 me los garantizo como punto de partida. Cuando no he firmado, más tiempo de vínculo del jugador conmigo, porque no puede. Pero es el movimiento que se está atendiendo más en Sudamérica cada vez. Pues, joya que despunta. Es que con Echeverry les ha pasado hace poco, y Echeverry lo vendieron al City por 20 millones, por 18 millones y medio. Es verdad, es verdad. Claro, entonces, ¿qué hace ahora River? ¿O qué están intentando hacer? No siempre lo logran. Jugadores con 16 años, es que le queda todavía año y medio para poder salir. Creo que hasta enero del 26 no puede venir. Sí, sí, tal cual. Pues entonces, pero bueno, yo no firmo nada, no, pero el chaval ha tenido a bien también firmar por River y garantizarle. No te digo los 45, pero sí una buena cantidad para River. Vale. Para asegurarte un fichaje a año y medio a vista. Sí, sí, a año y medio a vista, claro, cuando cumpla 18, sí, sí. Y el Madrid está así. Con los dos mejores puestos del primático, vale. Entonces, ojo a vizor a los jovencitos y esperando a que llegue el momento propicio para que se pueda hacer lo de Mbappé, entiendo. Sí, eso es el posicionamiento del club. Yo no, yo, a ver, están muy tranquilos en el Madrid de cómo va a ser capaz Ancelotti de distribuir todo lo que viene. Lo encajará, lo encajará. Al final lo hace, lo hace siempre. Sí, 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 sí. Pero, mira, había un entrenador hace un tiempo, creo que te lo comentaba una vez, ¿no? Sí. Ahora se puede decir Pochettino, ¿no? Sí. Dice cuando le tocó dirigir a Messi, Neymar y Mbappé. Al tiempo, también es un buen encajador de piezas, ¿no? Pochettino. Pero, claro, tú no te puedes permitir el lujo que haya tres jugadores en el fútbol actual que no trabajen hacia atrás. Yo creo que en Madrid actual Vinicius trabaja de vez en cuando, Bellingham trabaja. Pero, claro, hay que equilibrar un poquito el juego del equipo, ¿no? Entonces, esa es la labor que yo creo que tiene Ancelotti. Sí, y por eso yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Que esa renovación en diciembre fue porque sea alguien que es capaz de hacerlo a lo que viene es Ancelotti. ¿Cuál va a ser el destino de todos estos jugadores? Yo creo que van a estar por lo menos un tiempo en el Madrid. Y si en verano nadie lo ve, luego hay un mercado invierno en el que puedan acudir. Pero, de momento, la idea del club es que se mantengan todos estos referencias que llamamos. Que no se vaya a ninguno, salvo que, evidentemente, haya un deseo expreso de algún jugador y que, evidentemente, aparezca una oferta súper galáctica que yo estoy convencido que el fútbol inglés se va a mover porque yo estoy convencido que el fútbol inglés va a aparecer aquí en verano con una pasta convencido. Convencido. El United sé que está vendiendo todo. ¿Para qué? Para rehacer el equipo. Y eso tengo la certeza. O sea, no... Vamos, de hecho, en Arabia los vi. Envié a la gente del United intentando colocar jugadores la última vez que estuve. Y sé que va a venir con mucho dinero. No sé si al Madrid o cualquier equipo. No sé qué buscará, pero, evidentemente, si hay un club donde puede buscar jugadores, es aquí. Uh, buen verano, entonces. Buen verano para hacer mercado. Pues ya cuadraré con Félix para ver cuando se va a Cádiz y no molestarle. Y el resto de días tenerlo aquí todo el día para que no pueda hacer cosas de mercado. Ceballos. ¿Qué pasa con Ceballos? Que se ha hablado poco de Ceballos. A ver, Ceballos... Vamos a poner un poquito en situación. Contexto, ¿no? Esto es Mercato Madrid, ¿eh? Vamos a empezar que empiezan a pasar cosas, ¿eh? Sí. Sí, a ver, Ceballos... Ponemos un poquito de situación, como te decía, el año pasado, la temporada pasada, todos dábamos por seguro que se iba a ir, ¿no? Porque no tuvo mucha participación. Es cierto que tuvo una época en la temporada que sí jugó bastante, pero luego los partidos excesivos pues no los jugó. Pero bueno, el Inter estuvo pendiente de él, estuvo llamándole. Incluso el Atlético de Madrid en un momento determinado hizo aproximaciones y al final renueva, pero renueva por cuatro temporadas. Se renovó hasta el 27, ¿no? Un movimiento que sorprendió, ¿no? De mucha fidelidad, ¿no? Con cuatro temporadas por delante. Y esta temporada ha empezado con muy mala suerte. La empezó, la inició con mala suerte. Acuérdate que no fue ni a la pre-temporada porque se rompió. Tuve una... Si no me equivoco del resto. Y le ha costado mucho entrar. Ha sido titular en un partido de Liga. O sea, creo que en Liga ha sumado 200 minutos. Ha sido más titular en Champions que en Liga. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea. Y ha jugado, me parece que titular en total son cuatro partidos. Uno de Copa, dos de Champions y uno de Liga, ¿no? Y pues le lleva un poquito a replantearse su futuro, ¿no? Es cierto también que si ahora en estos partidos importantes, que no tiene ninguna pinta, adquiriera un rol un poquito, pues podría llegar a pensárselo. Y está mirando a ver qué pasa, ¿no? Analizando. Es cierto que el Chesinte Seguro, con esos tres años más que le quedan de contacto con el Real Madrid, yo no sé si hay alguna cláusula de alguna manera para poder salir. Claro, es que se vaya a renovar el año pasado, ¿no? Claro. El año pasado cuatro temporadas. Cuatro temporadas. Cuando todo el mundo le daba por qué se iba. Yo sé que estuvo reunido con la gente del Inter, por ejemplo. O sea, eso estuvo reunido. Pero al final, igual que en el invierno del 23, o sea, hace un año y medio, estuvo muy cerca incluso de regresar a la Premier, aunque luego la Premier no la veía, pero hubo ofertas, se lo quiso llevar Emery, se lo quiso llevar Emery, pero no, al final no, él decidió seguir. Y de hecho, en la parte siguiente al mes de mercado fue bastante importante, porque empezó a jugar partidos importantes con el Madrid, pero este año la verdad que ha sido prácticamente residual, ¿no? Y ahí, bueno, está viendo, ¿no? A ver que yo no creo que vaya a mejorar mucho su situación. Es cierto que si se va a Madrid, se va a Kroos, tal, cosa que yo veo complicada, sobre todo lo del alemán, aunque todavía no hay una decisión definitiva, por lo menos lo que me dicen, que él tenga un hueco en el equipo. Me dicen que Nico Paz va a ser fijo la temporada que viene, la primera plantilla. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Hace mucho tiempo que no llega un jugador de filial y se incorpora directamente al primer equipo. Y entonces Ceballos, pues está viendo y analizando, él sabe que tiene mercado. Su experiencia en el Arsenal fue buena, pero no le gustaría repetir la Premier, por lo que me comentaron el año pasado, por eso ni escuchó casi lo del Aston Villa. Y es un jugador con mercado, es un jugador atractivo para muchos equipos. Hay que ver hasta, tiene que dar el paso él, el Madrid está dispuesto a escuchar, ver. Y Valor me sorprendió mucho esa renovación de cuatro años. Cuatro años. Es que Ceballos es joven, es que Ceballos tiene 27 años. Ya, 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 lo sé, lo sé, pero cuatro años para no utilizarlo, porque es que en el Madrid ahora están jugando centrocampistas, Kroos y Valverde, imprescindibles, Chuamenío, Camavinga o los dos, también imprescindibles. Cuando no están ellos sale Modric. Bellingham, si le podemos considerar casi un centrocampista. Es que durante una época de la temporada está incluso Nico Paz, no por delante porque es cierto que estaba medio lesionado él, pero sí que es cierto que Nico Paz parecía, ¿no? Que ya era casi uno más de la primera plantilla, ahora está en el Castilla y la temporada que viene siguen hablando de él como un jugador... Entonces, Ceballos se pira, el Madrid le abre la puerta, se le busca solución, ¿qué pasa con él? Es todo un poco una mezcla, ¿no? A ver, también ahora hablar de esto con todo lo que queda, ahora quedan dos meses de mucha tensión, de muchos partidos, pero bueno, los jugadores también miran y analizan, no son tontos, ven lo que tienen, ¿no? Y a ver, dentro de la plantilla, también del Madrid, hay muchos comentarios sobre lo que viene en camino. Ayer mismo Rodrigo, ahora hablaremos de eso, ayer mismo Rodrigo hablando de Mbappé, claro. Sí, pero yo creo que Rodrigo lo dice de buena manera, ¿no? No lanza un pulso a Ancelotti, al final dice, bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo, ya te lo he dicho más de una vez, que este verano, cuando se empiecen a acoplar piezas, va a ser un verano complicado para hacerlo, porque van a venir no todos a la vez, pero yo creo que el verano va a marcar un poquito la definición de algunos, ¿no? Incluso los tres primeros partidos de liga, no sé cuándo, si van a ser dos o tres antes de que se cierre el mercado, creo que van a ser tres jornadas. Esas tres jornadas también pueden servir de indicativo, para otros, ¿no? Y en el caso de Ceballos, yo creo que está muy pendiente lo que pueda pasar con los que... Yo quiero pensar, Rubén, que esa renovación de cuatro años es porque en Madrid echaba cuentas de los que se podían ir. Ahora vas a decir, ¿me vas a comparar a Ceballos con Madrid, con Kroos? No. Pero, bueno, pues tú tienes que tener un fondo de armario en todas las plantillas. Y Ceballos otros años lo ha sido, este año no, por culpa de las lesiones, porque ha tenido muy mala suerte el Andaluz con las lesiones. En serio, arrancar ya la temporada con... Arrancar en septiembre ya ha iniciado, es tu primer partido ya más adelante, en septiembre adelante, es jodido, ¿no? Ya. Y ahí lo ha ido lastrando, y encima, claro, Camavinga, Valverde, Modric, Kroos, Chomeny, y si no contamos a Guller, a Brahim, que pueden jugar incluso en el centro del campo, Bellingham, mucha competencia, ¿no? Decíamos al principio de temporada que iba a haber siete centrocampistas, pues muy cerca de ellos está, de ese número, ¿no? Entonces, yo no veo una solución inmediata, pero que sí que sé que está mirando y está observando a ver lo que pueda haber fuera. Y ahora, con tu información, ¿qué es esta? ¿Tu opinión o tu sensación? ¿Qué es? Yo le veo fuera. ¿Le veo fuera? La temporada que viene. Le veo fuera. Pero es un proceso lógico. Yo creo que también es normal que él quiera jugar, ¿no? Que él quiera sentirse importante. Tiene 27 años. O sea, es que tiene todavía mucho por delante. Parecía que con De La Fuente estuvo en los Juegos Olímpicos. O sea, que era uno de sus niños mimados, por así decirlo. Y aquí volvió a la primera convocatoria de la selección con De La Fuente. No ha regresado. Es cierto que hubo ahí algunos problemas con algunos jugadores, pero yo creo que Ceballos, si rindiera en un equipo normal, tendría sitio también en la selección. Pero bueno, eso ya es cuestión de elegir del seleccionador. Y no le ha acompañado, ¿no? Esta temporada no ha habido opción a que De La Fuente se planteara la vuelta de Ceballos porque no ha jugado. Es que no ha jugado prácticamente nada. No ha jugado, no ha jugado. Esa es una auténtica realidad. Entonces, creo que en total, en todas las competiciones, no llegan ni a los 400 minutos. Muy poco. Este era uno de los nombres que teníamos que repasar en el mercado. Se empiezan a mover cosas, da la sensación de que el mes de abril, tengo yo esa sensación, Félix, no sé si la compartes conmigo o con tu información. El mes de abril da la sensación de que va a ser decisivo en el asunto de renovaciones. ¿O no? Totalmente, totalmente. A ver, la semana pasada se sufrió un nuevo impulso empujón al tema de Kroos. Ojo, cuéntame. No, 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 no. Digo que a nivel periodístico. Creo que fue Favichio que dijo que estaba prácticamente renovado. Mis noticias no son esas todavía. Yo creo que va a renovar, creo que va a renovar, pero me siguen diciendo en el Madrid que todavía no ha renovado, que no han hablado. De hecho, yo sí que sé que vino el representante hace dos, tres semanas y le dijeron que había que esperar un poquito. A mí hace dos, tres semanas me comentaron que no habían todavía trasladado una oferta de renovación al alemán. No sé si en este impas habrá pasado. Me siguen diciendo que no. Lo desconozco. Pero, a ver, yo lo que la noticia que tenía es que el cruce lo estaba pensando un poco, pero dentro de su, como tú dices, ya le hemos hablado otra vez, es que finales de marzo, marzo, abril, es el momento de planificar todo y de ponerlo sobre papel todas las ideas. Y yo también te digo, no, vamos si quieres a Modric. Vale. Es que pienso lo mismo, que Modric, todo el mundo le ve fuera y yo... No es un pack, ¿no? O sea, vamos a Modric por posición. No, no, no. Pero quiero decir, exacto, igual que la gente ya ve seguro la continuación de Kroos y la salida segura de Modric, yo quiero esperar, quiero ver un poquito todavía por dónde se mueve el asunto. Todas por descartado ya por a Modric por retirado en el Real Madrid. No, no sé que hay gente de su alrededor que le está diciendo que se vaya de una vez a Arabia, que se vaya a meter ahí un buen estacazo económico y demás, pero bueno, también por otro lado, sé que él quiere seguir jugando y quiere sentirse importante. Vamos a ver, ¿no? Ahora vienen los partidos, yo creo que son donde los partidos, ahora el City, el Barça, todos estos partidos son los que el jugador también se siente o no realizado dentro de un grupo y en el caso de Kroos no hay duda, pero en el caso de Modric yo creo que sí, en el caso de Kroos no hay duda, quiero decir que Ancelotti lo tiene clarísimo que para él es fijo para la temporada que viene, pero tú fíjate, Kroos es indiscutible, o sea, Kroos y Valverde ahora mismo en el Madrid son indiscutibles y el pivote es Camavinga o Chouameni dependiendo de lo que necesite el equipo, pero Modric es residual, de hecho yo te voy a decir una cosa Félix, una opinión muy personal, Ancelotti anunció que cuando Modric caliente es una estrella y va a jugar, es decir, él no va a poner a calentar a Modric si no piensa que va a jugar y yo creo que... De hecho ayer sale sí, ayer sale casi sin calentar. Pero yo creo que eso es una manera de pillarse los dedos por ser justo con él, por tener esa deferencia, por cuidar tanto el vestuario, para él es un marrón, o sea, para Ancelotti no puede ser fácil esa gestión porque tú imagínate que el Madrid va ganando solo 1-0 un partido importante, lo has puesto a calentar y tú dices, lo tengo que sacar porque a este chico no lo puedo poner a calentar y que no salga. No es fácil. Te hago una comparación en ese que has sacado tú ahora con Lucas Vázquez, la gente dice, joder, pero ¿por qué juega Lucas Vázquez? Porque Lucas Vázquez cuando han ido mal dadas, cuando Carvajal ha estado con algún problema, cuando ha estado sancionado, ha salido y ha competido de puta madre y lo ha hecho de cojones. Entonces por eso Ancelotti se cree en la obligación de darle minutos un ratito a Lucas Vázquez cada vez que puede. ¿Por qué? Porque tiene que tenerle para cuando llegue a un momento determinado que responda como lo sigue haciendo y tenerle elevado a la moral. Para desgracia de muchos el papel de Guller en relación con Lucas Vázquez es inferior. O sea, Ancelotti no tiene la necesidad de Guller como si la tiene a lo mejor en un momento determinado de Lucas Vázquez. Puede haber semifinal de Champions, un ejemplo, vuelta y tiene que jugar Lucas Vázquez. Pues no tienen esa sensación con Guller o con otros jugadores porque aparte de Guller es que Guller está por detrás de Ebrahim, está por detrás de José Lu. Bueno, pues la gente reclama a Guller, ¿vale? Pero Ancelotti tiene no unos códigos sino necesidad de tener a los jugadores vivos atendiendo a su necesidad, no a la necesidad del público que a lo mejor el público o el aficionado no entiende. Por eso da esos minutos a Modric, ayer sale Modric, sale Lucas Vázquez. ¿Por qué salen? Pues porque los necesita. O sea, Ancelotti tiene claro mensaje de que necesita a sus jugadores. Con Guller igual a lo mejor el año que viene. Pero de momento la necesidad de Ancelotti es esa. Entonces hay veces que la gente no entiende, ¿no? ¿Y por qué cuando sale Kroos, cuando juega Kroos tiene que salir Modric y tal? Bueno, pues son todo ya... Yo fíjate, ahora tú me dices ¿Quién va a jugar el día del City? Yo creo que va a jugar con Rudiger y Nacho con Chomini en el centro del campo. Sí, y Camavinga suplente. Yo pienso que sí, pero no sé, yo pienso que sí, yo creo que sí, creo que sí. Hombre, ya le dio el partido a la Atlántica, es verdad. Pero yo creo que... O sea, ¿tú crees que Nacho juega con Rudiger? ¿O no? Yo estoy viendo muchas señales de que si así es. Estoy viendo señales. No tengo información, además todavía es un poquito pronto, ahora tocará esta semana a trabajar. Pero Nacho está respondiendo y entonces, bueno, yo creo que alguno de los partidos va a jugar. Vale, entonces, por ir aclarando nombres... Yo creo que el Jalan en el Bernabéu va a ser Rudiger como fue el año pasado y Ancelotti suele aprender de los errores y la alineación del año pasado del partido de vuelta quizás no fue la mejor. Recuérdate que jugó Camavinga ha tocado, que Rudiger fue suplente. Bueno, yo creo que... Le recuerdo mucho antes de aquel partido Aguas diciendo ¡once sanos! ¡once sanos! Decía, sí, sí. Sí.